Hola, buenas tardes mis amigos de Día Jatari, les saluda Saúl Montoya en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial sobre GEC HMS y vamos a hacer el modelamiento hidrológico de una avenida entonces lo que vamos a hacer acá es, acá está GEC HMS acá vamos a generar un nuevo proyecto, el nuevo proyecto se va a llamar modelamiento de una avenida entonces acá sería una avenida de 8 horas, una avenida máxima de un evento máximo, bueno puede ser, depende de 8 horas, create luego de aquí vamos a componente, generamos un basic model manager, entonces se va a llamar cuenca create, cerramos luego de aquí tenemos a la cuenca, entonces acá la desplazamos, aquí está la cuenca muy bien, todavía no hay ningún dato, lo que vamos a hacer ahora es vamos a importar los, dentro de los archivos de este tutorial ahí ustedes van a recibir tanto el modelo GEC ya hecho y también los archivos espaciales entonces ustedes van a recibir los archivos espaciales pero en realidad esto de acá, bueno los archivos espaciales lo van a recibir porque el modelo es sencillo ok, bueno vamos acá a view, background maps aquí está background maps, vamos a añadir va a ser el tutorial GECA HMS en el ejercicio de angas cancha aquí en ejemplo de angas cancha ustedes tienen los shapes, ustedes tienen dos shapes uno que es de la cuenca y el otro que son de los ríos, acá seleccionamos y acá vamos a ver los de los ríos, los dos entonces ya tenemos la cuenca y los ríos los colores que tienen ahí está bien así que pero también pueden ponerle algunas cosas ok, perfecto ok, luego vamos a generar dos cuencas una cuenca alta y una cuenca baja entonces aquí generamos una cuenca alta lo voy a hacer de nuevo aquí vamos a generar subbasin creation tool esta de acá, esta es la que genera cuencas aquí vamos a generar una cuenca alta y aquí abajo de nuevo aquí cuenca baja luego de ahí vamos a generar una confluencia o un sumidero entonces la confluencia la vamos a simular con este de acá como un sumidero este va a estar acá abajo y este se va a llamar punto B luego de ahí lo que vamos a hacer es un tramo entonces aquí con este de acá se llama ¿cómo se llama este? bueno, se llama reach y acá generamos un tramo que vaya de aquí hasta acá acá se llama tramo 1 muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a vamos a aplicar este primero ahora vamos a enrutar ¿cómo se enruta? es básicamente así ustedes tienen acá la cuenca alta downstream de la cuenca alta aquí está el tramo 1 ¿ya? muy bien luego la cuenca baja downstream de la cuenca baja fíjense que cuando ya paso a la otra aquí con la flechita ya este tramo 1 está atado a la cuenca alta o sea ¿qué significa? que la cuenca alta va a descargar este punto y de aquí hacia acá va a generar lo que se llama routing o enrutamiento ¿no? este bueno entonces tenemos eso luego la cuenca baja downstream de la cuenca baja ¿qué está? está el punto B ¿ya? ya luego eso es todo eso es todo la este ¿no? o sea esta cuenca de acá en la parte alta descarga este punto que el último se enruta acá y esta cuenca de acá solo descarga este punto ¿ya? ahora le vamos a aplicar los parámetros para que corra este modelo esto nos vamos a primero acá en cuenca vamos a poner replace missing sí ¿por qué? porque en realidad vamos a simular 8 o sea el evento solo tiene 8 horas pero luego de ahí nosotros vamos a simular la respuesta en 20 horas ¿no? entonces hay valores que no no el periodo del evento es el periodo de toda la simulación ya muy bien ah y esto es porque en realidad o sea las 8 horas ok tenemos datos de precipitación en 8 horas pero en el resto de las 20 horas no tenemos datos de precipitación y les va a poner 0 ¿ya? muy bien entonces vamos a la cuenca alta y acá vamos a poner los métodos que vamos a utilizar son SS el número de curva el hidrograma unitario de la SSS ¿ya? y el método de recesión ¿ya? entonces vamos acá al método de pérdida la extracción inicial va a ser de 41 milímetros el número de curva es de 55 y el porcentaje impermeable es de 0 indicando que esta cuenca no tiene zonas de ciudades ni caminos ni nada eso luego viene la transformación la transformación es la estándar y acá el tiempo de concentración no el el tiempo de concentración es de 200 minutos ¿ya? acá en el flujo base tenemos 30 tenemos la constante de recesión es 0.9 acá hay una cosa bien interesante con el con el GKHMS y es algo que a ustedes les puede estar fastidiando un poco porque el GKHMS está asociado es muy sensible a que si tú tienes tu teclado en si para ti el punto es el separador decimal es con punto o sea pero ese ya es la configuración de Windows para mí es no para mí es con punto porque yo utilizo el punto como separador decimal pero si tú has configurado Windows para que esté la coma como separador decimal acá tienes que poner coma 9 ¿ya? entonces tú tienes que identificar cuál es tu separador decimal si es el punto o la coma y dependiendo de eso tienes que ingresar tus datos ¿ya? y acá pone 1.25 ya está ratio to peak discharge ya está listo esta era para cuenca alta y para la cuenca baja es esta discharge 68 ah no un ratito ups disculpen disculpen para la cuenca baja acá vamos a sub-basing cuenca baja aquí a sub-basing en sub-basing vamos al número de curva acá también es el hidrograma unitario y acá recesión ¿ya? acá el método de pérdida va a ser 68 de abstracción inicial va a ser 43 de esto y 0 de porcentaje impermeable en la transformación va a ser el estándar y este va a tener 120 de tiempo de concentración y este de acá va a ser de 21 0.95 0.95 porque yo estoy usando 0.95 pero en el manual que también va a estar en este ejercicio ustedes lo van a tener como coma ratio to peak y acá 0.3 ¿listo? ya entonces hasta ahí está bien ahora al tramo el tramo el enrutamiento va a ser con masking downstream downstream del tramo ¿qué está? el punto b ahí me había olvidado de poner y el routing método va a ser con masking y luego el río no gana ni pierde ¿qué significa? que no hay interacción con el sistema de agua subterránea ya sabemos que esto de acá no es cierto en sí pero bueno acá no está considerado ok routing o bueno también hay que también pensar que esto es para el caso de una avenida máxima entonces para una avenida máxima no importa mucho la descarga de agua subterránea porque no es o sea magnitud no es tanto como una inundación en el routing esto sería en el arrutamiento 1.0.2 el masking es un factor que que te define más que todo cómo está avanzando el agua dentro del río y sus valores están entre 0.2 para una cuenca andina ¿no? pueden investigar más 0.2 0.3 ¿ya? ahora vamos a insertar los datos plurio métricos entonces acá vamos acá meteorología no time series data management ¿por qué? porque vamos a insertar dos estaciones uno para cuenca alta y uno para cuenca baja time series data management new precipitation gauge y acá ponemos estación 1 create luego de ahí aquí le vamos a poner en la estación 1 ah y también vamos a generar una estación 1 y una estación 2 ya que estamos acá new estación 2 muy bien cerramos entonces acá time series data management precipitation gates tenemos la 1 y tenemos la 2 muy bien acá va a ser manual entry incremental millimeters y cada hora entonces aquí va a ser cada hora voy a verificar una cosa más acá en modelamiento de la avenida en la cuenca estoy utilizando el sistema métrico porque ustedes también pueden utilizar el sistema imperial pero en nuestro caso nosotros usamos el métrico ya entonces la estación 1 es cada hora y es en incremental milímetros y es de las desde el 1ro de enero del 2000 de las 0 hasta las 8 entonces aquí en estación 1 acá primero del enero del 2000 desde las 0 hasta las el 1ro de enero del 2000 hasta las 8 solo ha llovido 8 horas ya muy bien entonces tenemos la tabla y en la tabla vamos a poner las precipitaciones cada cada este cada hora 7 7 25 18 35 23 28 2 y 6 ya entonces esas son las precipitaciones cada hora ok y acá tenemos el gráfico aquí está el gráfico muy bien y luego este es para la estación 1 y para la estación 2 es lo mismo entonces acá es cada hora y aquí vamos del 1ro de enero no es hasta el 5 de enero sino hasta el 1ro de enero a las 8 de la mañana y las precipitaciones son estas estas son las precipitaciones 7 7 4 26 un rato creo que yo tengo un problema yo creo que tengo mis ahorita va a salir un error ahorita va a salir un error porque si creo que mi excel en esta computadora es este el separador es la coma a ver vamos a ponerlo y voy a tener que modificar bueno pasa con todos los softwares no le voy a no le voy a mentir que que son esas cosas que hacen que la gente al último a ver veamos 1.5 más 1.5 más 1 punto 2 2.7 no es el punto a ver bueno no sé porque si hubiera puesto 1.3 más 1.3 no es el punto que raro entonces me retracto ya listo entonces va a ser 4 26 14 30 18 25 3 y 4 ya ok y ahora vamos a hacer un modelo meteorológico componentes modelo meteorológico nuevo y este va a ser ese no le cambiamos nombre en el componente meteorológico en el met la precipitación es specify jetogram y ya specify specify jetogram luego de ahí tenemos estamos en metric replace missing set to default ya y luego de ahí vamos a cuencas y aquí le ponemos yes ok perfecto y luego de aquí ponemos acá aquí en specify jetogram la cuenca alta va a estar con la estación 1 y la cuenca baja va a estar con la estación 2 muy bien luego de ahí vamos al control specification manager nuevo control 1 está bien y aquí en el control specification manager este está el el este está el va a estar el primero de enero del 2000 1 de enero del 2000 a las 00200 hasta el 1 de enero del 2000 a las 20 horas y esto lo vamos a simular cada hora recuerdan que las estaciones están cada hora también pero ustedes también podrían simularlo cada 15 minutos depende de ustedes ya entonces luego de ahí ya estamos listos para correr y este ya estamos listos para correr y lo vamos a correr entonces vamos acá component vamos a donde vamos acá a ahora sí vamos a compute y acá vamos a compute create compute simulation run se va a llamar run o no que va a ser sobre la cuenca que va a ser sobre el modelo meteorológico 1 con el sistema de control 1 y aquí tenemos el simulation run hasta ahora ustedes no han corrido nada ¿por qué? porque le tienen que hacer clic derecho y le ponen compute y ahí tenemos los errores ustedes siempre van a tener errores ¿por qué? entonces dices ah me dice no puedo no lo puedo hacer ¿por qué? porque no hemos la cuenca 1 no tiene área y es cierto no le he puesto área entonces tengo que buscar cuál es la área para esta cuenca la área es 53 para la cuenca baja acá la cuenca baja tiene 53 y la cuenca alta tiene 160 ¿ya? a ver ¿qué más hay? y luego me dicen que mis constantes wow que las constantes de recesión están mal a ver veamos qué hay en las constantes de recesión para la cuenca alta el base flow ah la recesión constant es punto nueve siempre es es este en realidad si es la son decimales punto no sé por qué lo he puesto así a ver veamos compute ahora sí vamos a compute 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 el en compute ahora sí vamos acá acá a view clear message y luego de ahí corro de nuevo compute y que te me dice solo tengo problemas con mi este para la tengo para mi cuenca y para el masking eso puede estar a ver veamos esto es para la cuenca alta ya yo tengo en el base flow en el base flow de la cuenca alta la recesión es 0.9 disculpen no sé qué hice y el el ratio to peak es 0.25 0.25 y para la cuenca baja la constante de recesión es 0.95 y acá es el 0.3 a ver veamos grabemos y corramos a ver creo que ya sé que es ya sí coma 0.95 ratio to peak 0.3 a ver veamos solo no deberíamos tener problemas para cuenca baja francamente estoy tanteando ok ya supe cuál era el problema el problema era que cuando estoy acá en cuenca alta en base flow si tiene que entrar con coma ya y acá en cuenca baja también tiene que entrar con coma ya entonces tiene que poner estos valores y los computa y es curioso porque hay otros que si los pongo por ejemplo estaciones ah también me los pongo ya uff está trabajando con comas la computadora no va a ser el primer tutorial que vamos a hacer este software este tema de acá de la configuración porque coge la configuración de windows es este lo hace un poquito pesadito pero bueno así es la vida ok entonces tenemos esto ya lo tenemos vamos acá a computar y acá tenemos compute y ahí está ya lo computó y luego acá tenemos los close aquí y lo vamos a los resultados en los resultados de la simulación tenemos el balance global que te dice que para el para la cuenca de 160 la máxima descarga fue de 275 metros cúbicos mientras que la parte baja fue de 46 y en el punto B la máxima descarga registrada fue de 295 entonces que significa si se dan cuenta la cuenca alta con esta de acá no suman esto suma más pero es que lo que pasa es que las dos avenidas no fueron en el mismo tiempo ya porque uno fue a las 8 de la mañana y si se dan cuenta la máxima descarga fue a las 9 de la mañana ok y estos son los volúmenes entonces aquí está el gráfico para la cuenca alta aquí está la esta es la precipitación y esta es la pérdida o sea vendría a ser pérdida es todo lo que no escurre o sea la recarga la infiltración y la apotranspiración ya ok y luego esta esta precipitación efectiva es la que transformada por el método de transform por este método por este de acá ya genera esta de acá muy bien y este es el flujo base el que está punteado acá muy bien esa es para la cuenca alta y luego acá tenemos para la cuenca baja también lo mismo tenemos mucha o sea vemos que la que la que la mayoría de de aguas se está perdiendo o sea que básicamente como es una avenida está este está está rellenando el suelo hasta que recién de ahí genera escorrentiencia muy bien entonces luego acá tenemos el tramo acá vemos lo que es este es el gráfico de entrada o sea esto es lo que descarga la se dan cuenta es lo que aquí esta cuenca alta descarga este punto este punto el agua se transporta por aquí hasta llegar acá entonces lo que estamos viendo aquí no sino acá esto es lo que entra a este punto ya pero recién entra a las 3 de la mañana y luego esto es lo que sale a ese punto que si te das cuenta hay una transformación ya ok y luego lo que llega al punto B punto B gráfico esto es lo que llega al punto B al punto B esto es todo esto es lo que viene a ser de esto es todo esto es lo que aporta el tramo 1 que es de la cuenca alta ya transformado y esto es lo que esto es lo que aporta el tramo la cuenca baja ¿no? entonces aquí está el hidrograma final ok muy bien entonces espero que este tutorial les haya servido bastante este es para el cálculo modelamiento para el cálculo de una avenida máxima por favor este compartan nuestro nuestro entusiasmo por los recursos hídricos suscribiéndose a este canal de YouTube y también compartiendo esto a través de las redes sociales para nosotros es muy importante otra cosa más es que ya tenemos cursos online y tenemos charlas online entonces si ustedes las quieren ver www.gidahatarijataries.com jataries estos son todos los webinars que estamos organizando son gratuitos si quieres el certificado eso sí tiene costo y luego están los cursos que también tenemos algunos online nosotros estamos en Perú pero este a través de los cursos online si es que no quieres visitar Lima puedes llevarlos también ¿no? el que próximo es el de Cigen la gestión del agua y el curso de manejo de interpretación de datos y química ok muchas gracias por su tiempo muchas gracias por seguirnos y que tengan un excelente día nos estamos viendo hasta luego